¿Podría ser el alimento futuro de nuestra agricultura? No, no se regará con cerveza, pero investigadores almerienses están estudiando el uso de microalgas para convertir los residuos líquidos de las cerveceras en fertilizantes para cultivos o nutrientes para piensos de animales. Lo que proponemos nosotros es utilizar las microalgas como sistemas que depuren ese agua y además sacar un beneficio de la biomasa de microalgas que generamos. La industria cervecera, con la cebada como materia prima principal, genera dos tipos de residuos, los sólidos, que se utilizan como pienso para animales, y los líquidos, ricos en materia orgánica, nitrógeno y fósforo, que son objeto de esta investigación con microalgas. Una industria cervecera puede estar, no sé, quizá por los 2.000, 3.000 metros cúbicos al día y ese agua contiene aproximadamente como un gramo, gramo y medio por litro de contaminantes. Cantidad que equivale al agua de una piscina olímpica. Esta se transformará en biomasa de microalgas y a su vez en nutrientes o fertilizantes. Me parece estupendo que los productos o los subproductos de la fabricación de la cerveza se puedan reutilizar de alguna manera. El objetivo último de este proyecto, en el que participan centros de investigación de España, Colombia y Argentina, es... ...que esta tecnología se pueda implantar en industria cervecera, de forma que le pueda salir más rentable que las estaciones depuradoras que tienen actualmente. La producción del sector cervecero español alcanzó en 2014 los 33,6 millones de hectolitros, siendo la primera bebida generadora de puestos de trabajo con más de 257.000 empleos indirectos.